En la Unión, La Victoria y Zarzal se hace necesario aumentar el número de policías. Esta fue una de las conclusiones del Consejo de Seguridad efectuado en Cartago el pasado 20 de enero con los alcaldes y demás autoridades de municipios del norte del Valle. Ese día la gobernadora, Dilian Francisca Toro, le pidió al coronel Camilo Ernesto Álvarez, comandante de la Policía del Departamento, que aumente los cuadrantes. Le pedimos al coronel que aumente el número de policías, que puedan lograr desarticular unas bandas delincuenciales que se encuentran aquí y que podamos mejorar la seguridad en estos municipios, dijo en el Consejo la gobernadora. El sentir de las nuevas administraciones de estos municipios tuvo eco en la gobernación, pero en estos municipios esperan que no se queden promesas. Por ejemplo, en Zarzal, el viernes 22 de enero una señora de 78 años resultó golpeada en su propia casa por desconocidos que hoy la tienen entre la vida y la muerte. La situación es complicada, esto porque solo hay 18 policías, muy pocos para los 45.000 habitantes, es decir que por cada 2.500 habitantes hay un uniformado. En este municipio, según el secretario de Gobierno, Oscar Marino Libreros, el año anterior se presentaron 21 asesinatos y hay un alto índice de agresiones y de riñas.